Estamos asando el cangrejo. Este cangrejo ya está ahí, Carlos. Dele vuelta. Está amarillito, mira. Tira. Sí. Tierra con el cuchillo. Ahí está. ¿Ya alcanzó, Aide? Qué rico, mira, qué lejito. El trabajo de hacer tortillas no es fácil. ¿Usted cree que por qué hay tanta mujer que está enferma de la piel, de la cara? Esto es bueno hacerlo como para darse cuenta que las mujeres... Ahí tenemos a Wendy. Un chimolito. ¿Y eso le voy a echar al huevito? Sí, para ir. Ok, lo ha salido inteligente este integrante. Gracias, Wendy. Que le agradeces mucho. Le cuento que Aide ya se cansó. Aide ya se cansó ya. Sí, mira cómo está acostada. Está relajada. Yo estoy cansada. Sí, está bueno, relájese. Me siento un poquito. Oye, que ayude a diancarlo un ratito. Quiero sacar, quiero sacar. Es que hay que ser de pieza, diancarlo. Sí, le estoy contando ahí desde que el trabajo de la mujer... Esa es la mejor comida del cangrejo. Es cansado. No lo muevo. Créeme, imagínense cuando las mujeres estamos cocinando y a veces... Qué rico, me dieron pedacito de cangrejo. Y pues imagínense cómo se quema uno las manos ahí en el comal. Luego haciendo... No le escuchaba ya. No, pues que los hombres a veces son enojados, le digo, y no toman en cuenta el trabajo de las mujeres. Ah, sí. Y imagínense, uno se quema bastante las manos haciendo tortillas. Sí, no es fácil. Sí, entonces, por eso es que han puesto derechos de igualdad entre la mujer y el hombre. Para que tomen en cuenta el trabajo de nosotros. Es importante. Así es. No es que queramos pasar los delitos, ¿verdad? Y que vamos a ir, como dije, encima de los derechos del hombre. Claro. Pero igual la mujer tiene que opinar. Cuando un hombre toma una decisión, es bueno que cuente con la mujer porque a veces el hombre está equivocado. Sí, sí. Y la mujer le da una buena idea. Sí, ahí las mujeres se van a lavar las manos. Ajá, y todo eso de agua porra. Ah, ¿dónde se va a lavar las manos, John Cardo? Al río. Ah, por río. Por río. No, mi amor, que me siento cansada. ¿Qué vas a hacer con las papitas? Las vamos a echar de un solo al guiso. Ah, ok. Mira, guandita se manda. Usted se al mira. Sí. Si no ven al guiso, no hay comida. Sí, tiene talle que puede hacer comida. Ah, no, que estas muchachas las ha entrenado bien su mamá. ¿Verdad? Tiene una mamá bien emprendedora, doña Hilda. Doña Hilda. No le gusta que le diga, doña Hilda, ¿verdad? Ah, y que Hilda se llama ahí. De verdad. Sí. Y yo la conocía solo por socorro. Vaya. De cariño. Pero, pero me gusta ahí. Es de cariño. Sí, es bonito. Yo lo que quiero es la comida que está acá. Este Simón ya me va a comer esto que estoy haciendo. Crudo, ¿verdad? Qué rico. Esto sí queda rico, el comal. ¿Los cangrejos? Tendrían que probarlo. Pruebelo, el cangrejo que agarró, Aide. Usted ya lo había comido, Aide. Pero está rico, le quedó bueno. ¿Le quedó bueno el cangrejo a Ian Carlos? Sí. Usted me tiene que decir que es verdad, ma. Es que sí, está rico. Ya va para la maca, mire. Es que en el lomo me tenía por aquí un gran dolor que tenía en la espalda. ¿Cómo dice usted? Yo estaba en la maca. Y tenía un gran dolor de espalda y solo me levanté y cayó Giancarlo. Mire lo bueno. Me tenía en el lomo. Qué hombre más de trabajo. Y se paga la boca. Y cree usted que... ¿Qué es lo que más me levantó? Se quedó reventado como estaba en el estado. ¿Por qué se tiró? Miren, cree que no es inteligente. De una maca a otra se tira. Cuando ya no siente a gusto estar en una maca sale para la otra. Y lo bonito es que lo hubiera hecho como que abajo estaba la otra y se hubiera ido. De un dolor a caer acá en puño. De un dolor a caer abajo. Qué asustos de lluvia, Ian Carlos. Es que se aventó en la otra maca. ¿Neta que sí? Pero como rechino va. Sí. La niña quiere un mango. Dame un agua. Niño. Cortito. Ya hay usted. Conchi, te la voy a pagar. Dele a todos los que tengan sed. Ven, agarran agua que hay agua. ¿Quién la mano trajeron? Ahorita vamos a ver. Wendy, ¿qué le va a echar ahí? Consomé. Ok. Dele agua a Wendy. La basura tiramos en un solo puesto. Sí, sí, claro. Después la vamos a recoger. Ok. Aquí miren, echamos la basura. Después la vamos a recoger para llevar la botella a la basura. Más la onda de dejar esa basura al line. ¿Hay un saco? ¿Hay un saco? Una, dos, ni, una. Pongan la cacerola pues. Que chille. No importa si la ponemos. No, que vaya calentando el aceite. Está bueno. Después el lava. Con ceniza. Claro. Ya la midió. Ahí se va a quedar. ¿Este vaso? Sí, queda. Estoy tratando. Más para atrás. Simón. Hola. ¿Está grabando? Sí. Sí. Es de la mariela. Mariela la nada. Más. Echémosle el aceite pues, John Carlos. Vaya. Vaya. Hoy sí, muchachos. Para que no haga mucho gusto. Señorita, hoy sí dejen gusto cocinando. Yo quiero ver pues. Eso que estaba preparando Wendy. Que chille. Tanto de aceite, niña. Venga. Este es la experta. Ahí está bien. Ahí está bien. Hasta mucho gusto. Nada, ahí está bien. No. ¿Ya le echó los confomés? ¿O después? No, después le echó el huevo. Ah, ok. ¿Y los huevos? ¿Los huevos? Los huevos. ¿Y, Carlos? ¿Allá están colgados? Los huevos. Los huevos están. Es que a dónde los tienes colgados, pa. ¿Traigalos? Ya, enguerar. Es que a los huevos se recogieron ahí. Enguerar. No, animalitos son. Son de hoy. Ahora los pusieron a la gallina. Ah, sí. Yo traigo. Ahí están los huevitos. Huevo indio. Huevos. No, está huevo. ¿Liña? Huevo de huevo. Huevo de huevo. Puro sabor del campo. Puro sabor del campo, chile. 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 No, dale. Sí, está caliente. No, pede. Eso le voy a echar primero. Ah, sigo. Después que queme el aceite. Después le echa el huevo. La canita anda bien preparada. ¿Ya comenzó a chile a la cacerola o? Ahora ya quería ver. Sí, ya sé lo que quería ver yo. Buen día. A ver, ¿lo voy a lavar el pipí? Buen día, ¿lo va a ser batido los huevos? No, ha picado. Oh. Huevos picados, doctor. Toma la canción, ¿no? No, ha picado. No, 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 no. Vaya recorrer los cacaranes, mi amor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y ahorita ya lo van a tomar. Sí. Va, lo voy a partir. Vamos a echar mayonesa. Ah. Ya bebe ese cachingo de huevo. Quiere valor. Quiere valor. ¿Se ve uno ya? No. Está caliente. Mira, le cae una hoja. Pero dice, ¿qué es metido? Ajá, quiere un poquito. No, pero tiene llamo. No, esto, para que no te queme las cacaranas. ¿Y qué tiempo lo voy a dejar aquí, Wendy? Un ratito. Un ratito más. Unas 24 horas de cocción. Lo voy a comer hoy, por favor. De cocción de... 24 horas, pues ya va a comer. Ya va a comer, entonces. 24 horas de cocción de... Este gordo. No está con la patada este gordo. ¿No le ayuda a la cabeza? No, no le ayuda a la mente. Mira, mira, está comando. Una media de que quiera verte. Una media de fuicuicu. Una media de fuicuicu. No, y le falta. Le falta, güey. Le falta de más aceite. Más aceite. Un poquito, ¿no? Pero como el tomate despide también. Sí, claro. que rico hay ya bien maquillado ahí anda el pincel al labio para el selfie y para mi amor y para aportar venia algo corto no le va a echar más algo no es que después le va a echar el consomé ajá, le va a echar el consomé Mili, el consomé te lo hiciste quiero el consomé Mili creo que están en la vuelta no sé que no lo llevaban ahí no cuento las horas cuando estoy contigo me gusta porque todo no es posible perdieron los consomés y ahí estaban se siente el olor que olor se siente le va a echar los consomés aquí no podría decirme lo cual estará la gran pregunta de la que anda diganme usted mire ve, le apagó el huevo al sol sosplavó bicho hasta seguir la roja se pone ah pues hay de ahí que vamos a hacer ahorita echalo huevo pero tiene suficiente aceite no quiere más vengalo pongale huevo aquí porque no lo usamos ayúdale ahí voy con el huevo espere, espere, espere ya se prendió ya prendió ya vayan a quemar ahí está ah está inflado mire este gordo ahorita vamos a proceder a la incorporación del huevito déjela ahí a la muchacha no mejor porque él se va a requemar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una docena de huevo todo a ver que regaditas en las cejas esos son huevos italianos, salvatruchos déjelo y así lo van a dejar? calma con calma vamos a que cocine él déjelo a su gusto otro lo vamos a ver ok dejémoslo enséñale enséñale dice a Wendy mire mire ya gordo que te van a pegar los huevos este es que le tiene que le tira arriba le pegó el huevo al bordo se le pegó el huevo se le pegó el huevo pobreza es que se le va a amar se le pegó el huevo a la boca se le pegó el huevo gordo juela pero que cachimbo de huevo hija dejá los que se cozan un poquito este echámosle un poquito de aceite porque se coge echámosle otro poquito de aceite vaya, 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 vaya cállese tranquilo vaya, sople sople con la cachucha ¡Ah, ahí va!